Yo también soñé Me creí un cantor digno sucesor de Carlos Gardel De un relincho que pegué, una noche que canté Una vieja se asustó y se vino guardabajo desde arriba de un balcón Hoy perdida ya esta dulce voz con sabor a miel Me pongo a cantar a la luz del sol si agarra a llover Y si en la estación canto una canción de escarrilo al tren Buena facha de cantor, vaya que soy bien fatal Tengo miedo de cantar Porque si me oye el gobierno, Figo me hace fusilar Un tipo nariñense o pastuso llamó a una agencia de turismo y me dice Señorita, por favor, me dice cuánto se demora un jet de Bogotá a Miami Y le dijo la señorita, un momentico, dijo gracias, colgó Un locutor de una cadena poderosísima transmitía desde un pueblo y decía Señoras y señores, estamos en un pueblo donde están los hombres más viejos del mundo Aquí habría perdido su campeonato el viejito Javier Pereira Vamos a traer a estos ancianos hasta este micrófono Para que nos digan en qué forma han llegado a una edad tan extraordinariamente avanzada Aquí está el primero, señoras y señores Y vamos a preguntarle cuál ha sido su régimen Caballero, ¿cuál ha sido el régimen a seguir por usted? Bueno, pues el régimen mío ha sido El régimen mío ha sido un vaso de leche al desayuno Vaso de leche al almuerzo Y vaso de leche a la comida Para que ustedes vean, señoras y señores, que la leche es un alimento extraordinario Caballero, ¿cuántos años tiene usted? Bueno, yo tengo 124 años 124 años a punta de leche, esto es maravilloso, señoras y señores Pero aquí tenemos otro que parece ser más anciano que el anterior Caballero, ¿cuál ha sido su régimen? Bueno, pues mi régimen ha sido Mi régimen ha sido un aguardiente al desayuno Aguardiente al almuerzo Y aguardiente a la comida Para que ustedes vean, señoras y señores Que el aguardiente es un alimento extraordinario Este hombre ha llegado a una edad extraordinariamente avanzada ¿Cuántos años tiene usted, caballero? 144 años 144 años a punta de aguardiente Esto es extraordinario, señoras y señores Pero ahí viene el decano El hombre más viejo del mundo, señoras y señores Es un hombre tembloroso, arrugado Ahí lo traen entre dos amigos porque él no puede tenerse en pie Es un hombre arrugadito, tan arrugado Que ya no lo bañan, sino que lo cepillan Ahí lo traen hasta este micrófono Vamos a preguntarle, caballero ¿Cuál ha sido su régimen? Y el hombre tembloroso contestó Mi régimen ha sido Mujeres al desayuno Mujeres al almuerzo Y mujeres a la comida Pero, caballero Con una edad tan... Como la que usted tiene Y con una vida tan extraordinariamente agitada ¿Cómo ha llegado a esa edad? ¿Cuántos años tiene? 25 En Ciudad de México A una cantina Entró un tipo Con cara de detective Americano Un sombrero Talón De abrigo Con la solapa O el cuello subido Se quedó con las manos En los bolsillos Mirando a todos los que estaban En la cantina Y dice Yo pertenezco Al FBI Y viene buscando A un gángster Al Capone ¿Dónde está Al Capone? Y gritó un viejito Por allá atrás Yo soy Al Capone El detective Sacó el revólver Y tan, 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 tan Se metió cinco tiros Y el viejito muriéndose Decía Al Capone En los discos En la radiola Y el viejito muriéndose